Y arriba, 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 pasión, que llegó el tifón bailable Palmas, 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 arriba con Alevea Alevea Y así levanta una mano, levanta la otra Y de un lado al otro, un lado, al otro, un lado, al otro Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este pasito Porque tienes que bailar este pasito Pasito Y sigue bailando, bailando, bailando Y esto es pasión con Alevea Soy Alevea Venga Y a prepararse es la que os cantera A tu compañía Es especial Cuando estamos juntos Es especial Tu compañía Es especial Cuando estamos juntos Es especial Es especial Te extraño cuando no estás Tu perfume Tu perfume me hace pensar Y que nunca se borrará Y que nunca se borrará Se borrará Nunca se borrará Nunca se borrará